Muy satisfecho, no estamos ni siquiera en mitad de feria y la verdad que hemos recibido muchas visitas institucionales de conocidos del Ayuntamiento de Guijuelo, famosos personalidades y la verdad que de mi parte solo puedo tener palabras de agradecimiento a los trabajadores del Ayuntamiento que han venido a ayudarnos, yo creo que estamos dando una imagen de Guijuelo como corresponde a nuestra localidad. Y una cosa que teníamos pendiente un año atrás quizá era un hermanamiento, un acercamiento con Jabugo, realmente vamos a llamarlo competencia directa de nuestro jamón y aunque el nuestro sea el mejor, por supuesto, porque acercar posturas y ver cómo podemos tener ciertas sinergias entre Jabugo y Guijuelo para que nuestros industriales se puedan beneficiar, pues encantado. La verdad que la tendencia muy buena, la primera acercamiento positivo, nos hemos empezado para una reunión futura de, bueno, para ver cómo podemos colaborar, para beneficiar a nuestra industria y yo tengo muy buenas perspectivas en estos proyectos futuros que se generan y por suerte, por las gracias, se generan mucho en este tipo de ferias donde pones cara a un alcalde, donde se genera pues esto. Esto que estás viendo detrás de nosotros, el stand de Guijuelo, pues es el éxito de Futur y eso a mí como alcalde me enorgullece. Este año, si cabe, es más importante nuestra presencia aquí pues para fomentar y para aumentar nuestra matanza cívica que la semana que viene pues ya comienza, como sabéis, durante todo el mes de febrero y la FIC, del 2 al 5 de junio, que para nosotros es muy importante estos 20 años de edición y es una feria importantísima a nivel europeo y que todo el mundo nos trae nada, las ganas de estar en la propia feria. Un lujo, mucha gente pues viene que está en la puerta esperando entrar porque tenemos el stand lleno realmente, creo que, o creemos que tiene que ser así que el jamón de Guijuelo tiene que probarse, tenemos que abrirlo a todo el mundo que todo el mundo que se acerque pueda comprar una tapa, pueda probar nuestros productos y que llevarle realmente el producto a su mano para realmente que sepan lo que se hace en Guijuelo y cómo se hace. Es verdad que tenemos el stand lleno que mucha gente está esperando que quiere entrar. Yo creo que cuanto más las puertas las tengamos abiertas, mucho mejor dejaremos la imagen de aquí. Yo creo que a la vista está que es un éxito. Tiene que ser uno de la gente, no tiene que probarlo. O sea, es algo que tiene que probar antes de abrir. Es como escribir un libro y esas cosas y tal, pues esto es igual.